¿Usted sigue aislado o no? No, no, ya estoy en el ruedo de nuevo. Ya terminó el aislamiento. Bueno, Joaquín, a ver, época de calor, época de verano, época muchas veces de inconvenientes. Primero con el agua potable. ¿Cómo está el tema? Bueno, no, si bien está estable y lo estamos manteniendo, más que nada es pedirle la colaboración en esta fecha donde hay mucha gente que se recone en la casa. O sea, si bien estamos en un año atípico por la pandemia, hay más gente, empiezan a venir algunos parientes, hay más concentración, el tema festivo, la utilización de piletas, el riego, la alta temperatura. La idea es que la gente tome un poquito de conciencia y un poco de colaboración, así seguimos podiendo mantener esta estabilidad que, bueno, que hace 4 o 5 días se elevó bastante el consumo en la ciudad y nos está costando llevarla adelante. Lo principal es que por lo menos sigamos con esta estabilidad y que el 24 todos podamos tener el agua y podamos todos estar reunidos en nuestras casas sin tener ningún inconveniente. O sea, que más que nada eso, pedir la colaboración de la gente, que estos días, que lo que estén, que tratemos de utilizar lo menos posible o racionalizarla para pasar la fiesta lo mejor posible. Joaquín, con respecto a este tema, ¿hay alguna posibilidad, más allá de que ya ahora, bueno, hacer alguna obra es complicado, pero siguen charlando las cooperativas con la COTAC para ver si se puede, para nuestra región, no tener que pasar esto todos los años y tener que ustedes por allí parando la bronca de la gente? Bueno, este año se avanzó bastante en todas estas temáticas. Estamos a punto, ya se tendría que haber terminado hace una semana, pero bueno, por un problema de un equipo se va a terminar los primeros días de enero de lo que nosotros llamamos y anunciamos la automatización del acueducto actual. Ya estarían todos los equipos instalados y se están poniendo en servicio. Creemos que para los primeros días de enero eso va a estar puesto en servicio. ¿Qué nos da esto? Que bueno, que todo el sistema del acueducto de San Francisco para moteros y todas las localidades van a estar conectadas y monitoreadas. Esa es la primera etapa, que se empiecen a ver y se puedan manejar en conjunto. A eso se le va a empezar a dar inteligencia para que el agua que hay hoy en día se divida de la mejor manera equitativamente entre todas las localidades. Además de eso, hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión con todas las cooperativas, con la COTAC y con el ente regulador, con el RCEP, para empezar a discutir el tema de las cuotas y el tema de decir, bueno, con esta agua que es casa y esta automatización vamos a mejorar, pero bueno, tenemos un límite finito, digamos. Entonces ya es para empezar a hacer estudios en todas las localidades, hacer perspectiva de crecimiento y ver a largo plazo cuáles van a ser las necesidades de las localidades y que la provincia empiece a afrontar primero las ampliaciones del actual acueducto. O sea, el actual acueducto, hoy como está, el caño podría dar un poco más ampliando las estaciones de bombeo, agregando cisternas en las estaciones de bombeo acueducto o el famoso acueducto Córdoba-Santa Fe, conectarlo. Pero creemos que, bueno, que se avanzó bastante, por lo menos en la mesa del diario está, el RCEP está planteado, las cooperativas avanzamos en esto que es muy importante, que es el manejo del acueducto, que va a quedar de mano la COTAC. Y bueno, en la provincia ya tiene el reclamo nuestro, otro, que salió de acá de la cooperativa, fue un reclamo formal que le hicimos a la RCEP, la cierta de la situación, con todas las mediciones, donde sabe que tiene que empezar a trabajar, hacer cálculos y proyecciones para mejorar la situación en corto plazo. Este año fue atípico, con mucho consumo, bastante, estamos hablando de un 10 o un 15% más que el año pasado por la situación esta de la pandemia, pandemia, pero bueno, con los sistemas de control que integró la cooperativa, con la gestión, con la ayuda del vecino, con un poco de todo, lo estamos pasando mejor de lo que esperábamos, digamos, pero con mucho trabajo. Por eso estos últimos días es pedirle a la gente que nos acompañe, que nos siga acompañando y que nos dé la colaboración para que todos podamos tener el agua para lo básico y más que nada el 24 en la fiesta, que estamos todos en casa festejando, no quedarnos sin agua. Joaquín, y otro tema también. Estaban cambiando el sistema de postación allí entre, cerca de la localidad de Freire, de la línea de 132, por tal motivo estábamos conectados, o estábamos conectados a la línea de 66, la vieja línea que estábamos utilizando antes. Esto era, si no me equivoco, en aquel parte de prensa que había mandado era por tres meses. Estamos cerca del final de esa obra, o cómo estamos, teniendo en cuenta, bueno, que se viene el verano y por ahí se levanta y se eleva el consumo de nuestra región. Sí, la obra avanzó muy bien. Yo otra vez estuve en contacto con ella, la fui a visitar, avanzó en parte de estructura, que era lo más complicado, ya separaron toda la estructura de hormigón, separaron lo que nosotros llamamos apoyo de alineación, que es lo más simple, que es lo que paraban antes, y lo que siempre se había pospuesto son los apoyos especiales o de retención que con los dobles también se hicieron todos. Y a su vez ya se empezó a cambiar y a estar todo en la misma línea. Se está trabajando, ya en esta época no es tan permisivo como al principio, porque la línea de 66 aguanta un rato, o sea que estaban trabajando en horarios de la mañana y probablemente en estos tiempos se suspenda el trabajo hasta que pase enero y quedemos en la línea de 132, que aguanta la carga, hasta que pasen las máximas temperaturas y los máximos consumos para poder continuar y terminar el trabajo. Una obra que la verdad que la estábamos esperando hace un montón de tiempo, por eso acompañamos a la empresa provincial, si bien pensamos que la tendrían que haber hecho un poquito antes, ellos adujieron que no empezaron antes la obra por una cuestión del personal y de la pandemia, que no podían trasladarse. Pero bueno, igualmente lo acompañamos porque es una obra que es muy importante la alimentación de toda la zona y estaba puesta en una postación de madera que era provisoria y ya tenía más de 10 años, digamos, bastante más de 10 años. Más el agua acumulada en la base. Exactamente, bastantes inundaciones, postes que ya estaban deteriorados, teníamos problemas con algunos aisladores que también tenían una vida, son aisladores más livianos, con una vida útil más corta y esa vida útil ya se había agotado, por decirlo, entonces teníamos problemas de servicio. Así que esta obra a nosotros nos beneficia un montón y culmina este tramo con este último que nos hicieron desde Afisa o de Arla Puta, Tamortero, que esa línea está completa, hasta San Francisco, que bueno, es un impacto directo para la calidad de servicio. Pero en relación al sistema eléctrico, sacando esos pequeños inconvenientes y bajones que pudimos tener o algunos resierres por esta línea 66 que está al máximo, el servicio dentro de la ciudad se está prestando sin problema, la instalación de la cooperativa de distribución y la estación nueva de TEC ampliada están funcionando bien, no tenemos ningún problema de saturación ni de niveles de tensión en ningún lado, así que con respecto al sistema eléctrico y las obras que se hicieron, estamos muy conformes con los resultados. Bien. Joaquín, ¿algo más que quieras comunicarle a la gente? No, agradecerle porque siempre nos acompañan, que sabemos que a veces dar estos mensajes no son lo mejor, nos gustaría que no tener que darlos, pero bueno, sabemos que el agua es un bien escaso no solo acá, sino que en todo el mundo, y pedirle que nos acompañen de nuevo, que la cuidemos un poquito, así que pasamos la fiesta y desearle a toda la comunidad de Mortero y a ustedes una feliz Navidad. Gracias, Joaquín. Feliz Navidad para vos y la familia. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, Marino. Saludos a todos. Bien. Allí pasaba Joaquín González, gerente técnico de COP Mortero, charlando un poquito de él y solicitando por allí el cuidado. ¡Gracias!